Más contras que pros nos traerá en el municipio la reforma hacendaria destacó presidente del colegio de contadores en la isla. Todo el sector privado de mediano y gran tamaño están a la expectativa de lo que será aprobado este próximo domingo ante el Congreso de la Unión sobre la reforma hacendaria. Por parte de los contadores a nivel nacional no son la excepción, ya que auguran una gran afectación en el tema de auditorías, teniendo que cerrar un sinfín de despachos en toda la República. Al respecto, el presidente del colegio de contadores en la isla, Roberto Esquivel Paredes, abundó sobre las principales afectaciones y los pocos beneficios que traerá dicha reforma, y en particular a las zonas fronterizas como Quintana Roo y más aún en Cozumel, por su condición de isla de aprobarse la homologación del IVA en el 16%. De esta propuesta de la reforma hacendaria, pues es lamentable de que, sobre todo para Quintana Roo y los otros estados que tienen frontera, en el caso de Baja California Norte, Baja California Sur y los demás estados con frontera, que tienen actualmente el 11% y se va a incrementar al 16%, pues sí es un poco lamentable, porque por ejemplo acá en Quintana Roo, que es un estado que prácticamente pues la vida es cara, y con ese incremento del 5%, pues lógicamente todo va a subir y pues va a ser más caro. Entonces, pues realmente en todos los productos, en los servicios va a incrementar esto, pero o sea, muchos nos fijamos en lo que es el, por ejemplo, el IETU, el IDE y el IVA, pero hay muchas, muchas cosas en esta reforma, porque realmente es, vamos a llamarle integrada, porque en años anteriores, pues sí hay reforma fiscal, pero mayormente era una, dos cosas que cambiaban, ¿no? Pero en esta ocasión, pues vemos, como se dijo al principio de las colegiaturas que iba a llevar IVA, ya se mencionó que, bueno, hay una comisión en Hacienda, que son 34 diputados, que son los que, pues están checando esta, dicha reforma, ya después le pasan a los demás, este, en diputados, pues, pues si se aplica o no aplica, o si votaron o no votaron, ¿no? A Quintana Roo nos va a afectar, así grave, gravemente, porque no solo con el IVA, o sea, ya vemos que hay otras cosas, ¿no? Pero ya, vamos a suponer que sea nada más el IVA, ya con eso nos va a impactar. Asimismo, Esquivel Paredes dijo que este incremento del IVA se verá reflejado en el cobro del servicio de transporte marítimo, pasando del 11% al 16% el IVA, de tal manera que, con todo y reducción aplicada recientemente del 10% en cruce de barcos, el boleto estaría en 92 pesos en plan local, o sea, más caro de como estaba antes en 88 pesos. Ahorita, por ejemplo, con la reducción del precio del barco, ya ves que le quitaron un 10%, que ahora cuesta 80 pesos para lo que es plan local, hay mucha probabilidad de que también haya un impuesto para lo que sea, porque ya ven que, por ejemplo, lo terrestre y lo marítimo no tiene, no causa IVA, pues en la propuesta dice que a lo mejor va a tener este, va a tener el IVA, y si se incrementa el IVA ya no va a ser del 11, va a ser del 16%, si por ejemplo cuesta 80 pesos más el 16%, ¿cuánto va a costar? Entonces ahorita, ¿por qué ahora? ¿por qué ahora le quitaron el 10%? Porque a lo mejor se va a incrementar, ¿qué sucede? que ya no va a costar como costaba anteriormente 88, sino que hasta más va a costar, se va a pasar de los 90 pesos el plan local. ¿Se duplica el descuento? O sea, pienso que es una de las intenciones, o sea, se quitó el 10%, o sea, porque posteriormente va a incrementar. ¿Y eso va a venir? ¿Para minimizar? Para minimizar, o sea, porque si costaba 88 más el 16%, se iba a pasar de los 100 pesos, entonces ahorita pues 80 más el 16%, si se llega a aprobar esto, va a pasar de los 90 pesos. Finalmente el contador dio sugerencias a empresarios en general de cómo prepararse y qué medidas tomar con esta reforma que está por aprobarse. Primero que nada se tiene que, o sea, se recomienda, antes que nada, primero que veas que si tiene un buen contador, si le das un dinero para pagar tus impuestos, exigirle un comprobante, verificar que estés bien en tu contabilidad. Recordemos que aparte de esta propuesta, la reforma, hace dos meses salió también en miscelánea fiscal, de que por ejemplo durante todo un año, si en tres, por decir tres meses consecutivos, tú no presentas sus declaraciones, te van a suspender tu facturación. Entonces es muy importante a todos los contribuyentes que se acerquen con nosotros, si tienen alguna duda, que presenten sus declaraciones, que no estén comprando su, estén facturas, porque a veces, tal vez al comprar la factura no le caen a quien vende, sino que quien la compra. Entonces es muy importante que el contribuyente esté atento porque a veces te dice, es que yo le di el dinero a mi contador para pagar los impuestos y no lo hicieron. Acá no es culpa solo del contador, también del contribuyente. ¿Por qué? Porque no exiges el comprobante de pago de tus impuestos. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ricardo Méndez.